Con motivo de la quinta fecha del Campeonato Nacional Carrera Cup, Mazmotor se trasladó hasta el Autódromo Internacional de Codegua para brindarles todos los detalles de esta atractiva categoría de pista. Una helada mañana de competencia dio la bienvenida a los pilotos, quienes después de la verificación técnica y de las sesiones de prácticas, encararon el circuito con el lógico objetivo de lograr los mejores tiempos en la clasificación de 30 minutos y asegurar así sus posiciones en la grilla de largada. La lucha por la pole fue intensa y los primeros cinco lugares quedaron con poca diferencia. Alejandro García Huidobro se ubicó quinto, siguiendo de cerca a Alejandro Candia. Enrique Feliú se aseguró el tercer puesto. El personal bastante bien, nunca había hecho 1'52, así que muy, muy contento con mi tiempo. Era el tiempo que hacen los Ruiz normalmente adelante y dije ya, cuando veo 1'50, dije ya, estoy listo, me salgo, llego afuera y los Ruiz habían puesto 1'51. Así que nos dejaron otra tarea más por delante, pero muy contento con mi tiempo. Tercer lugar, bueno, segunda fila. Durante los minutos conclusivos de esta clasificación, Carlos Ruiz se ubicó segundo, distanciado solamente por 45 milésimas de quien fuera el más rápido en dicha instancia y ratificara la igualdad técnica entre los autos y de prestaciones entre los participantes. Mira, primero que me costó mucho en la Quali lograr balancear los frenos, como te contaba, no es en mi auto y el freno lo tenía calibrado de otra manera, entonces tuve muchas vueltas que perdí, así que anduvimos segundo, pero a cuatro décimas que no es nada, así que en la carrera vos tenés que hacerle pelea. Carlos Ruiz Hijo se hizo de lo mejor en la toma de tiempos al establecer para su vuelta más efectiva 1'51.764. Sí, así es, la verdad, bueno, contento, creo que es el récord de pista, estamos verificando los resultados, pero creo que sí, así que muy feliz y sí, en primer lugar vine apretado con mi papá en segundo a centésimas. Bueno, en mi caso tuve una primera vuelta muy buena, en la segunda iba un poco mejor incluso, pero iba tan al límite y tuve un despiste que terminó afuera y ya no pude girar más, pero seguramente pude con la primera vuelta mantener la posición para la pole. La emoción se desató desde el Vamos en la primera de dos carreras de 25 minutos. Carlos Ruiz al volante del Porsche Verde lanzó un ataque sorpresa en la curva 1, poniendo en aprietos a su hijo, que es puntero del certamen. Sin embargo, este respondió defendiendo bien su posición y manteniendo la delantera. Candia también comenzaba con el pie derecho al adelantar rápidamente a Feliú desde la partida. En la división GT3 Cup Light, la cuja por la punta también daba que hablar. García Huidobro contenía los ataques de Daniel Vega, quien intentó superarlo en varias ocasiones. El primero de ellos resistió un momento hasta que Vega vio su oportunidad en el cuarto intento y lo pasó por la cuerda interna al hallar el resquicio justo como para pasar al frente, siendo a la vez quinto general. En un giro inesperado, Alejandro García Huidobro recuperó la vanguardia en la clase Light. Su alegría sería efímera, sin embargo. En la recta final, Daniel Vega cometió de nuevo y volvió a pasarlo para arrebatarle la victoria por una mínima ventaja. A su vez, en la subcategoría GT4 prevaleció Andrés Werner y en la GT4 Light, Iván Del Pino. Volviendo al plano absoluto, Enrique Feliú cruzó la meta cuarto. Me pasó a Alejandro Gandy en la partida y me anduve durmiendo un poquito. Y después nos fuimos parejos para adelante. Estuvo entretenido, largo, harto calor. No estuvo tan peleado, parece que la parte entretenida y la parte de las peleas estuvo un poquito más atrás. Pero linda carrera y ahora en la segunda formanga vamos a ir con todo a comer ahí a Alejandro Gandy, a ver si lo pillamos. Alejandro Gandy finalizó en tercera posición. Carlos Ruiz quedó contigo. Contento con llegar segundo. Al mismo ritmo, muy difícil adelantar. O sea, estamos hablando en el frenaje. Tratía de adelantarlo dos veces en el frenaje de la curva larga atrás. Igual hay que ser bien medio preciso. Estamos llegando como a 250 más o menos y un frenaje a 60. Entonces ahí hay que apurar un poquito el otro para que se equivoque o baje un cambio en distinto tiempo. El triunfo en el primero de estos dos compromisos en Codegua fue para Carlos Ruiz Hijo, que se impuso de principio a fin. La carrera fue bastante difícil. Cambió mucho la pista desde la clasificación a la carrera. Salió el sol, hacía harto calor. Nos calentaron un harto los neumáticos, también los frenos. Perdí un poco de potencia de frenado a lo largo de la carrera por el calor, ¿cierto? Pero con mi papá que venía atrás llevamos un ritmo muy parecido. Entonces el que fallaba tuviera un error, el otro lo iba a pasar. Pero afortunadamente pude mantener el primer lugar. La segunda prueba se iniciaba nuevamente con el pelotón ajustándose encima de la primera curva. A la cabeza de las posiciones se ubicaban Ruiz Hijo, Ruiz, Candia y Feliú. Para cuando el evento promediaba se mantenía la batalla entre los líderes, siempre separados por pocas décimas. Alejandro Candia y Enrique Feliú lo seguían de cerca, aunque ya a un par de segundos, esperando una chance de unirse a quienes imponían el ritmo más alto. De hecho, Candia sí pudo ir recortando segundos y acercarse al dúo familiar. Así que la contienda se extendió a tres autos, incrementando el entusiasmo del público. Su determinación se vio recompensada en las últimas vueltas, cuando la presión que ejercía constantemente sobre Carlos Ruiz le permitió el espacio preciso para una maniobra audaz, de la que salió airoso para encaminarse al segundo puesto de la competencia, incluso poniendo en jaque al líder y dando a los últimos metros de recorrido una genuina emoción. De atrás para adelante quedó quinto Alejandro García Huidobro, nuevamente vencedor en la subclase GT3 Live. Por su parte, Andrés Werner se llevó los laureles de la división GT4. Ganó Daniel Perú muy linda carrera, fue muy limpio, entretenido, me gustó el rato tomándonos, mucho más entretenido cuando hay un auto peleando, porque si se le da alguien muy adelante, muy atrás, al final corrí solo. Así que las dos carreras estuvieron así, la segunda con Toño, y yo me quedo dormido en las partidas. Algo mal estoy haciendo ahí, pero normalmente parto mal y empiezo a recuperar. Y ahí tuve una carrera entretenida, nos pegamos unas rayas de pintura en un par de partes, pero todo dentro de lo normal, así que muy entretenido. La cuarta plaza fue otra vez para Enrique Feliú. Nos despegamos un poquitito del segundo grupo, veníamos en un ritmo de carrera súper fuerte, y entretenido. La verdad que dejé todo, 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 no quedó nada en la lima, en la olla. Así que muy contento, fue en cuarto lugar. Los tres primeros, la verdad que son cada día más cerca, así que espero ya luego encaramarme por ahí arriba, pero lo pasamos muy bien. Carlos Ruiz no se bajó del podio, si bien en esta segunda presentación subió al tercer escalón. Muy bien, o sea, la verdad que lo voy a hacer mejor en esta carrera que hacer el tercero, que en otras que salir primero estando solo adelante, sin pelea. Esta fue realmente Alejandro y Carlos Chico, todos manejando en el mismo milésima, por decir, y fue muy entretenido. En gran actuación, Alejandro Candia festejó el segundo lugar. Estuvo perfecta la carrera, los dos Ruiz adelante peleando varias vueltas. Obviamente, al estar peleando constantemente, los neumáticos se sobrecalientan. Y yo atrás, a una distancia prudente, esperando que me tocara mi turno. Por segunda vez consecutiva, en pocas horas, Carlos Ruiz, hijo de monstruo, ganando el alto nivel de esta disciplina. Muy feliz, muy feliz con la pole, con las dos carreras, récord de pista, así que no puedo pedir más y muy feliz. Pero la segunda carrera fue, lo pasamos increíble. Los tres veníamos muy pegados, el tipo extrañado, la verdad que perdía y se iba para atrás. Y estuvo muy limpia por parte de todo y muy, muy entretenida. Con otra final memorable, la carrera capa espera ahora la sexta fecha de su calendario, que se disputará el sábado 12 de octubre en el Autódromo Interloma de Temuco. ¡Suscríbete al canal!